Hola amiguitos de TVN TV, otra vez aquí en su programa de la Clínica Odontológica Hilo Americana. Hoy día la doctora está acompañada de un ramillete de flores, las cuales son representantes del Miss Playa Hilo 2010. La clínica, no sólo comprometida con sus pacientes, sino también comprometida con la población de Hilo, apoya este tipo de espectáculos. Aquí vamos a hacerles a las señoritas unas limpiezas para que el día sábado se encuentren radiantes, no sólo con sus vestidos, con sus ropas de baño, sino estéticamente con unos dientes muy brillantes. Vamos quitando la ropa, que somos dos patria. Chiquete, 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 chiquete Siga de cadera, cazada y chortera Que sube la pera, viciosa y tranquila Tu me da lo que yo pida Despacito nos quitamos la ropa Disfruta en esto, eres astuta Baila, machuca Veo, veo, que es lo que ves Una cosita, que cosa es Veo, veo, que es lo que ves Una cosita, que cosa es Bueno, a las señoritas les hemos realizado Un blanqueamiento para que estén brillantes Ese día y una sonrisa espectacular Y les vamos a preguntar ¿Qué les ha parecido aquí el trato En la clínica odontológica? Bueno, muchas gracias El trato ha sido muy bonito Y agradecer también a la clínica Hiloamericana que nos ha dejado Con la sonrisa muy linda Y agradecer también a la doctora Muchas gracias Y está muy bonito, ¿no? Los invitamos también a todas las personas Que quieren hacer su blanqueamiento dental Tienen una opción, hiloamericana Bueno, ya saben chicos Que aquí la clínica odontológica Hiloamericana marca la diferencia Los esperamos Las consultas son totalmente gratuitas Y no se olviden que contamos con especialistas Muchas gracias Bye, bye Despídense chicas